Para tratar, va por punta derecha, recogiendo la pelota Balán, avanza Balán, coloca al centro, devuelve con paloma, espectacular, Ruggeri, alcanza Alonso, Alonso tira, desde atrás le traba el pie el hombre y entonces no puede avanzar, tira, le pega al referí, lo voltearon al árbitro, sacó la pelota Enrique, Enrique para Gilberto, Gilberto Fune, vamos Fune, lleva la pelota, esquiva uno, el segundo también, cuerpo a cuerpo se la lleva, guapiando el hombre, ¡fau! Final de la Copa Intercontinental, posibilidad de gol, va a tirar, atención para el izquierdo, el arquero se tira, se vuelca sobre el derecho, tiró Alonso con pasadento, tiró, y vino el rebote y se perdió el gol River y está de la tribuna, viene cargando River, juega la pelota Gasego para Gordillo Al cinco, estoica, está ahí para el golpe de cabeza, entra Ambario, va a hacerse el pase atrás, va el pase atrás, tiró, pelota desviada completamente, corresponde, tiro de arco, un helicóptero, pese a la niebla, se embargue, más atrás, juega para Bumbescu, se va colocando Yován por la derecha, vino el pase adentro para el cinco Sale jugando la pelota, barra del piso, el devolución Gallego, alcanza, tira seguidamente Yován, va la pelota, punta derecha, va tratando de dejar picar, cabeceando Enrique, cabecea hacia atrás Gallego Juega la pelota para dos Gutiérrez, Gutiérrez para Gordillo, Gordillo por la derecha, va tratando de transportar la pelota adentro, juega el eférico para el Samendi, cuerpo a cuerpo, va al piso Se la lleva la pelota Gordillo, había para mi falta anterior que el juez lo sanciona Sanzando, se va deteniendo, la juega adentro, buen pase, atención, busca el arco, lleva la pelota a Balaz, va el pase corto, el taco, hay devolución Queda ahí la pelota, sale el arquero, gol, anulada, posición fuera de juego, y mano me parece que también Anulada la jugada, posición fuera de juego, tiro libre para Rive El hombre estaba adelantado, habrá que fijarse bien quién toca la pelota por última vez Antes que él pueda hacerse del balón Y es un hombre de Rive el que toca hacia atrás habilitando Pero claro está, la sensación para todos es la de posición adelantada Para mí es Gallego quien toca la pelota hacia atrás, estaría bien habilitado el delantero de la estrella Pero claro, es un hombre que aparece adelantado en la línea del juez de línea Este levanta bandera, el árbitro que lo ve y los brazos que automáticamente van hacia arriba Pidiendo posición adelantada de los hombres de Rive Está permanente, va la pelota a la izquierda, viene entrando Baliz Va a tirar de la gran distancia, tiró Y pasó la pelota apenas arriba del travesaño Qué bombazo de 35 metros de sorpresa Un gol 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 GOL, 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 28-26, GOL, 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 ARGENTINO PARA RIVER PLAY, ANTONIO ALZAMENDY PEGÓ EN EL PALO Y LA METIÓ DE NUEVO AL INGRESAR CON GOLPE DE CABEZA, ESTUPENDO EL VERTICIO ORIENTAL, NÚMERO 7 ANTONIO, ANTONIO ALZAMENDY, RIVER 1, EL ESTRELLA DE BUCARES 0, 28 MINUTOS PRIMER TIEMPO ESTALLÓ EN ESTADIO OLÍMPICO DE TOCIO, Y ESTALLÓ EN ARGENTINA LOS HINCHA DE RIVER, EL GRITO DE GOL, RIVER 1, ESTRELLA 0, PALIN, ESTOICA, VIENE EL CENTRO, PASADO, CABEZAZO EN PUNTA DERECHA, VIENE RESTANDO Y SACANDO LA PELOTA, ES EL PEOR MOMENTO DE RIVER, REALMENTE PERDIÓ LA POSIBILIDAD, LE REBOTÓ, LA CONSIGUIÓ TOCAR, DIO PARA BALAN, SE METE BALAN, JUGA HACIA ATRÁS, ATENCIÓN, ESQUIVA UN HOMBRE, OBLIGA QUE GORDILLO SE REPLIEGUE, VA BUSCANDO TIRAR, TIRÓ, Y LA PELOTA ARROSÓ EL TRAVESAÑO, Y SE QUEDÓ AGARRADO DEL PALO PUMPIDO, CHOCÓ SU CARA CONTRA EL PALO, 43-14, ESPEREMOS QUE NO SEA NADA LOS DE NERI PUMPIDO, JUEGA LA PELOTA PARA ALONSO, ALONSO JUEGA PARA GALLEGO CORTO, GALLEGO SIN EMBARGO LUCHA, TRATANDO DE PARAR LA PELOTA, SE LA LLEVA EL JUGADOR AVERSARIO, ATACA PARA LÍN, A TODA VELOCIDAD, ENTRA ÁREA PELIGROSA, PELIGRO DE GOL, TIRÓ, DESVIADO, FUI EXIGIDO Y ESTIRO DE METE, Y UNA EXCLAMACIÓN EN EL ESTADIO. TODO DISPUESTO, VA A DAR COMIENZO, SEGUNDO TIEMPO Y COMIENZA SEGUNDO TIEMPO DE PARTIDO, NO HAY CAMBIOS, FICATE BIEN POR FAVOR, NO HAY NINGÚN CAMBIO A RIVERS, LLEVA LA PELOTA NÚMERO 7, TAMPOCO EL EQUIPO ADVERSARIO, VA LLEVANDO LA PELOTA NÚMERO 7 AL SAMENDY Y LA VA PARDIENDO, SI JUEGA PUNTA DERECHA PARA AL SAMENDY, LLEGA AL SAMENDY, VIENE ENTRANDO ALONSO, ENTRANDO AL SAMENDY, YA SE LE ESQUIVE, POR LADO DERECHO VIENE EL CENTRO, PELIGRO, OY, QUÉ LÁSTIMA, JUEGA HACIATRA, VIENE ATACANDO POR ESE SECTOR DE LA CANCHA, ESTOICA, ESTOICA, JUEGA PUNTA DERECHA, VIENE EL CENTRO, PELIGRO POR DETRÁS DEL ARCO, PASÓ LA PELOTA Y ESTIRO DE ARCO. EL EQUIPO RUMANO, NOS ENTREGA LA IMAGEN QUE DAN AQUELLOS EQUIPOS QUE JUEGAN MUY BIEN LA PELOTA, PERO QUE TIENEN QUE ENCONTRAR LA JUGADA EXACTA, PRECISA, JUSTA, MUY JUSTA PARA LLEGAR AL GOL, Y POR ESO TIENE DIFICULTADES. OCHO PELICHI, TIRA LA PELOTA PARA AL Siete, PELIGRO PARA RIVELA, LEVANTÓ, CIERRA MONTENEGRO Y VUELCA LA PELOTA EN EL CÓRNER. CÓRNER NÚMERO 3 PARA EL EQUIPO DE ESTIAGUAD BUCARETZ. VA A SER EFECTIVO EL LANZAMIENTO, VA A TIRAR EL NÚMERO 3, BUMBESCU, BUMBESCU SE PREPARA, TIRA YA, SALE, GOLPE DE PUÑO SACA EL ARQUERO, TIRA BALAN, ATACA FERRILLO REGOL, GOLPE AFUERA Y HABÍA CORNER, SACÓ LA PELOTA, PUMPIDO, PUMPIDO SALVÓ EL EMPATE. Y AHÍ ESTÁ EN EL PISO TIRADO EL ARQUERO ARGENTINO, SALVÓ EL EMPATE CORNER NÚMERO 4, SALVÓ EL EMPATE EL ARQUERO ARGENTINO, ESPECTACULAR. VENÍA EL EMPATE DE REBOTE, QUEDA EN EL PISO, INGRESA EL DOCTOR PALADINO. TODO COMENZÓ CON UN ERROR DE PUMPIDO EN UN TIRO DE ESQUINA, PRECISAMENTE CUANDO DE VUELVE CON LOS PUÑOS UNA PELOTA QUE CON COMODIDAD POÍA HABER ASEGURADO. PERO DESPUÉS QUEDA ABSOLUTAMENTE TAPADO CUANDO VIENE EL REMATE DESDE AFUERA DEL ÁREA. ESO LE DIFICULTA PRECISAMENTE PODER CONTENER EL BALÓN QUE SE LE ESCAPA Y ARROJÁNDOSE CONTRA EL ADVERSARIO QUE INGRESABA ALCANZA. BALAN, BALAN, BIEN ENTRANDO, BIEN AL CENTRO PARA LA BALÍN, CABESAZO, QUEDA AHÍ LA PELOTA, PICA, GORDILLO NO PUEDE DEVOLVER, BELLA VUELTA, SE CAE Y TIRA AL ONCE, PELOTA COMPLETAMENTE DESVIDADA, WEISEN BARGER EL MARCADOR DE PUNTA QUE SE VETIÓ COMO SI FUERA PUNTERO DE ÚLTIMA INSTANCIA, Y CORRESPONDE SACA DE BANDA, RIVER UNO, EL ESTRELLA DE BUCHARECERO. . . del libro e ed è incredibile come non sia riuscito il river a raddoppiare in questa circunstancia è stato bravissimo altamente a avistare il tiro a la pelota llega al fondo peligro de gol va a serse efectivo il tiro attacca pumbido tupendo l'archero embolsó una pelota estupenda el archero campeón del mundo tira la catio attenzión puede haber aquí como dice calabro arruga de barrera va el pase pelota jugada para el cinco levantada sobre punta derecha sale cabeceando un hombre rechazando corto viene funes kilberto entra samendi se equivoca funes de nuevo entra todo el equipo rumano viene el centro entra barrio bandera en alto no lo vieron al juez de línea cabezazo queda corto remate corto pelota el aire gutierrez se prepara cabeceo rusheri entre dos cabezazo gordillo en el costado defiende falta contra gordillo el lanzamiento para river tiempo cumplido river acaricia la copa river acaricia la copa river acaricia la copa river acaricia la copa está por terminar el partido montenegro 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 echa la pelota saca el samendi el defensa pelota campo adversario es desesperante ver a los suplentes del river aquí esto tocó river acaricia la copa está por terminar la copaобidota viva argentina river river campeón del punto river campeón Terminó Argentina en su mejor año, 1986, el año del fútbol argentino. Señoras y señores, Argentina con River campeón de la Intercontinental y ya las palabras no alcanzan para decirle con qué emoción hemos vivido estos minutos finales. Argentina en el año más extraordinario de este siglo, campeón del mundo.